Hay en mi pago una paisanita, en un chalegua no hay otra más churita. Sus grandes ojos parecen luceros, tos que sus sillas que alumbran mi sendero. Labio de grana, mielcita de aquella, cuando sonríe, ay Dios qué cosa bella. De cuando en cuando se va la represa, cuantito llego, sonriendo se me aleja. Gracias por ver el video.